Cuando se anunció la desescalada de la cuarentena en todo el territorio español, significó el retorno de la agenda del rey Felipe, quien estaba impaciente por salir de la zarzuela para cumplir con sus deberes y no ha parado, aunque esto podría cambiar dentro de poco. ¿Qué pasa si la reina Leticia le cambió? Los reyes de España no planean quitar el pie del acelerador y, ante la pronta llegada de la ceremonia de la entrega de los premios Princesa de Asturias, se muestran impacientes por cumplir con esos días de actividades. Sin embargo no todo es color de rosa ya que el cronograma que el jefe de estado tenía previsto en Asturias durante la víspera del evento cambió drásticamente. La tradicional comida comunitaria en el campo se vio suspendida al igual que su preciado baño de masas con los pobladores de la región que no sobrepasa los 300 habitantes. Somao será galardonado como el pueblo ejemplar de Asturias por su compromiso en la colaboración vecinal durante los tiempos de pandemia, algo que la familia del rey de España aprecia totalmente y por lo que sin duda quisiera devolverle el gesto con un detalle extraordinario. Pero la pandemia canceló los grandes planes del rey Felipe en la región, por lo que se verá obligado a cambiar todo por una celebración poco tradicional al igual que el resto de sus recientes citas, las cuales se han adaptado al distanciamiento social. El reciente repunte de brotes del COVID-19 en Madrid ha sido una noticia totalmente negativa para la monarquía, que muy posiblemente tendrá que cancelar futuros planes en la capital española. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.